Tengo vida aquí, no tengo aceptar Mi pago realidad, uno por jala atrás, nunca más Mare amor por tan otro, mare plata por apirar oro Mare lágrima por alanta muerto Oh no, 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 yeah Oh no, 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 yeah No importa verdad, pero a vos a soña, soña lanta Mare agua en mes, vos por la vida, vamos a ir caminar Hay mare nos por chis lupita, hay mare nos lastima Ojalá mi por ajale te cuadras, ojalá mi no porviva sin vos mas Mare turco está perfecto, ojalá a vos te suboreco Mare bu en gallo nata guata un secreto, ojalá tu te asina Lo que hay en la vida que revo, ojalá mi por saquita pasami Mare agua en mes, vos por chis lupita, hay mare en mes, vos por saquita matami Mare agua en mes, vos por la vida, hay mare en mes, vos por la vida Mare tu es lo que propisa por la verdad, pero a vos a soña, soña lanta Mare agua en mes, vos por la vida, vamos a ir caminar Hay mare nos por chis lupita, hay mare nos lastima Ojalá mi por ajale te cuadras, ojalá mi no porviva sin vos mas Mare turco está perfecto, ojalá a vos te suboreco Mare bu en gallo nata guata un secreto, ojalá tu te asina No te ayita a mi tan queremos Mare mi por astrigavo, mare mi por ambos labo Mare mare, bo por sa Mare mi por tine chance Mare bo por jis bimba Mare mare mi tine chance Mare bo por ti es lo que no te asina Mare mi por astrigavo, mare mi por ambos labo Mare mare nos dos, mare por cambia turcos Mare mare, mare, mare turco está mezco Mare mi por astrigavo, mare mi por ambos labo Mare mare, bo por sa Mare mi por, tiene chance Mare vos por, just been back Mare, mare mi, tiene chance Mare mi por, mare mi por Mare mi por, cambia tu voz Mare, mare nos dos Mare por, cambia tu voz Mare, 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 mare Turcos, Tamescos Mare, 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 m Gracias.